Música Esperaba esto hace muchísimo y estábamos felices, felices de tener nuestra casa propia es algo que es impagable Deseamos toda la vida tener nuestra casa nunca pensábamos que íbamos a tener nuestra casa Salí sorteado el año pasado y ahora ya estamos acá con la casa lista La verdad muy contento una alegría inmensa y muy agradecido Música Música